Buenas noches, soy Gonzalo Zapata y estudio en la Universidad de Tecnología Internacional, Facultad Regional de Santa Fe. El titubeo se debe a que yo hice el ingreso a nuestra facultad, la Regional de Concepción del Uruguay, y luego me cambié a la de acá. Después de hacer el ingreso allá, me di cuenta del espíritu que tiene la universidad, que es algo muy bueno. Me di cuenta que la facultad hace lo posible para que vos apruebes, y es así, tanto acá, veo que es acá, como en el Concepción del Uruguay, como me imagino que es en todas las facultades. Estoy cursando Ingeniería Mecánica, porque me gustan todos los sistemas mecánicos, desde las máquinas agrícolas, las máquinas de herramientas, los autos, los motos especialmente. Y quiero recibirme, ser un ingeniero, y no tener que trabajar tanto. ¿Cómo te recibió la facultad? La facultad me recibió muy bien, porque yo venía con el pase, y ya estaba fuera del plazo de inscripción. En ese momento casi me dio un ataque, pero después me dijeron que podía entrar a cursar tranquilamente, y yo tenía miedo porque ya había alquilado la casa y todo, y vine acá con el pase y no sabía si iba a poder, tenía entendido que iba a poder comenzar bien, pero... ¿Y las materias, cómo, las primeras materias, qué te parece? Bueno, estoy... Como no tengo una formación tan técnica, en algunas cosas no voy bien, pero bueno, son las materias que más las tengo que meter para poder aprobarlas. ¿El Centro de Estudiantes te ayudó en algo? Sí, en cuanto al Centro de Estudiantes quiero destacar, porque es excelente lo que han hecho este año, me anoté en algunas cosas y me pudieron prestar un libro, ahora me van a prestar otro, una beca de fotocopias, y bueno, eso nada más, además de estar disponible y con un trato amable para los estudiantes. Muchísimas gracias y hasta luego.